¡Suscríbete al canal! ¡Tres mil dólares me debes militar! ¡Tres mil dólares! ¡Vos sos un hijo de puta! ¡No tenés corazón! ¡Suscríbete al canal! ¡Que no tenés los huevos para ser quien sos! ¡Delante de tu hijo no podés ni ser padre! ¡Uno estos días me voy a ir! ¡Me la voy a tomar! ¡A ver si se acuenta de todo lo que hago! ¡Vos y mami se van a separar! ¿Pensás que nosotros no nos dimos cuenta que ni a casa? Bueno, bueno. ¡Suscríbete al canal!